Estamos en esta mañana en la dirección de deporte, se viene un evento muy muy importante que bueno, también se viene anunciando hace unos días, así que bueno, el equipo entonces de la dirección de deporte nos va a comentar de qué se trata, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar acá y bueno, sí, feliz porque vamos a, dentro de estos festejos de este año patronales, la carrera Luis Lagoga que ya es una carrera tan histórica, tradicional y que bueno, tan nuestra y bueno, se nos viene encima, ya estamos a dos días, tres de la carrera, trabajando mucho con la gente de la subcomisión de atletismo, con Karen, con Fede Ortiz, nos está dando una mano grande, bueno, de la dirección de deporte con Facu y los chicos de acá de la dirección de deporte van a estar incluidas muchas áreas porque va a estar Tránsito trabajando mucho con nosotros desde los cortes de calle, que ya estamos diciendo que a partir de las 7 de la mañana van a estar cortando las calles de que después va a mencionar Facu, el recorrido, la policía, el hospital, el corralón, gente que nos está trabajando conjunto con todas las áreas y bueno, haciendo de que este evento, esta carrera tan importante para nosotros y tradicional salga realmente muy pero muy bien. Más que nada en lo que tenga que ver con la seguridad del deportista, con la seguridad del atleta de que pueda correr y bueno, manifestarse de la mejor manera y sin ningún tipo de riesgo. Bueno, agradecerle a Karen, que es una de las atletas muy reconocidas nuestras y que está en la subcomisión, a Fede Ortiz, bueno, a los chicos de la dirección de deporte, a todos los que hicieron que esta carrera pueda llevarse adelante y que estamos trabajando mucho para que esto suceda. Vamos a hacer un reconocimiento a dos atletas de nuestra ciudad como es Rita López y Rubén Echeverne, son dos atletas que en aquella época marcaron un hito dentro del atletismo de nuestra ciudad y quedó muy grabado eso y realmente es muy merecido el reconocimiento y nosotros queremos estar y hacérselos en esta carrera. Así que bueno, invitar a todos y ahora le paso la palabra a Karen, a todos los deportistas locales, a todos los que tienen tiempo para anotarse, ahora les va a decir hasta cuándo y bueno, a ustedes agradecerle que estén siempre acompañándonos. Bueno, sabemos que este es un evento masivo y muy importante de nuestra ciudad, así que Karen, me imagino que debe ser lindo también para vos ser parte, no solamente como atleta, sino también como parte de la comisión. Sí, la verdad para mí es un orgullo estar acá a cargo de esta organización junto con dirección de deportes y bueno, fue de que me dio una mano. Bueno, lo que quería era agradecer sobre todo a los que ya se inscribieron y pedir por ahí también que se sumen atletas locales, que yo salgo a correr muchas veces y cruzo muchos por la costanera trotando, que se sumen, que es un evento sumamente importante para nuestra ciudad y bueno, eso, invitarlos a que se sumen, sobre todo en la categoría de 4 kilómetros, que no es una distancia competitiva, sino más participativa y también bueno, aclarar que va a haber una carrera aquí para los más chiquitos, que es una vuelta por la pista de ciclismo. Así que bueno, más que nada es eso, invitarlos a que se sumen y participen. Bueno, Facu también, ¿no? Siendo parte de este evento y además, obviamente, homenajeando. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, siendo parte del equipo de deportes, acompañando a la comisión de atletismo. Yo comentarle un poquito el recorrido, más que nada importante para que tengan en cuenta el día domingo que va a estar cortada diferentes arterias de la ciudad. La carrera comienza y finaliza en el Polideportivo de Lagoa, en la pista de ciclismo. El recorrido sale para la Ruta 32, hace todo lo que es Costanera, completo, llega hasta Belmartino y Cerrito, dobla hacia la derecha, llega hasta el Puente Valentín Vergara y a diferencia del año pasado, este año vamos para la calle Reconquista. Ahí va a estar cortado Valentín Vergara y Reconquista y vamos para La Prida. Y ahí retomamos todo lo que es Costanera hasta volver hasta el Polideportivo de Luis Lagoa. Importante que sepan que desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 10 de la mañana va a estar cortado todo lo que es las arterias del circuito. Perfecto, perfecto. Bueno, sabemos que este evento entonces arranca a 7 y media de la mañana y, bueno, en punto, muy puntuales, quiero que me cuenten sobre todo esto, ¿no? Señor, ¿qué carreras son las que son competitivas, las que son participativas? Bueno, tenemos los 500 metros que es para los niños, después los 4 kilómetros la modalidad participativa y los 8 kilómetros competitivos. Y vemos también acá muchos trofeos, muchas medallas, muchas camisetas, ¿esto? Son para todos los que participan, ¿sí? Al terminar la llegada se les va a dar y la remerita a los primeros 150 inscriptos, tanto de los 4 kilómetros como de los 8. Y permítime que me olvidé de agradecerles, no me olvidé, sino que pensaba decirlo, que Fede estuvo trabajando con los bomberos, que nos va a dar una mano importante, y con Marcelo Birne, que es el secretario de Seguridad, que también se puso a la cabeza de la organización para el tema del corte de ruta, más que nada la Ruta 32 con la policía y que todo eso, todo en pos de que el atleta tenga una cierta seguridad, es decir, la máxima que se pueda brindar como para que pueda hacerlo de la mejor manera. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chau. 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 Chau.